... Dedicación completa al servicio de la Iglesia... ...que continúa manteniendo tras su jubilación... ...y lo hace aquí, en la Archiócesis de Valladolid... ...donde es uno más seguro, que en más de una ocasión... ...han visto a don Manuel Sánchez Monge, obispo emérito de Santander... ...presidir la Eucaristía o administrar el Sacramento de la Confirmación... ...aportando así, su granito de arena... ...y tendiendo la mano a todo aquel que lo necesite... ...su generosidad no tiene límites... ...y en esta ocasión, somos nosotros los afortunados... ...de disfrutar de su presencia... ...y además, conocer de primera mano... ...cómo se siente entre nosotros, don Manuel... ...muy buenas. El cambio de estar al frente de una diócesis... ...a pasar a jubilado, pues es grande... ...y se necesita un poco de tiempo para adaptarse... ...pero aquí han sido todas las facilidades... ...puesto que yo ya viví aquí con mi familia de niño... ...aquí tengo a mi hermana Melliza... ...que ha trabajado aquí, enfermera... ...jubilada desde hace 10 años... ...y entonces, pues Valladolid me resulta muy familiar... ...por otra parte, era muy amigo de siempre... ...de don Luis, el arzobispo... ...y de don Jesús, el vicario general. Entonces ha tenido una acogida buena entre nosotros. Muy buena, muy buena. Entonces, los vallisoletanos no somos tan secos como dicen, ¿no? Como secos somos los castellanos... ...y yo también soy castellano, pues ya vengo acostumbrado. Y precisamente, ¿por qué Valladolid... ...y no por ejemplo la diócesis de Palencia... ...que es de donde usted procede? Pues el motivo ha sido el que mi hermana Melliza, soltera... ...viviese aquí en Valladolid. Entonces, pues yo lo hablé con algún obispo amigo... ...antes de tomar la decisión y me dijo que... ...que lo más propio y lo más acertado... ...sería que me viniese con mi hermana. Por otra parte, el obispo cuando se queda en la diócesis... ...donde se jubila, pues de alguna manera para el nuevo... ...puede ser un poco de freno... ...como si alguna cosa que él hizo la quiere modificar... ...o quiere cambiar, o quiere introducir... ...y por eso es mejor que haya una distancia física... ...aunque nos llevemos bien, como no. Y así también usted puede aprovechar familiarmente... ...hablando, ¿no?, todo el tiempo que usted ha tenido que... ...que dar a la iglesia, aunque lo sigue dando... ...pues lo puede compartir también con su familia. Exactamente, no solo con mi hermana... ...la soltera que está aquí... ...también con mi hermana que está casada y vive en Granada... ...y mis sobrinos... ...pues también he podido pasar... ...algunos días con ellos, cosa que antes era más difícil. Usted es castellano, sabe cómo somos, pero... ...bueno, digamos que su trayectoria se ha... ...ha ido evolucionando en la zona norte, digamos, de España... ...¿existen diferencias entre, por ejemplo, nuestra diócesis... ...y en las que ha estado usted, en Mondoñedo Ferrol... ...y también en Santander? Las diferencias mayores, como puedes imaginar... ...han sido las diferencias entre Castilla y Galicia... ...es otra cultura, otro idioma... ...pero, y otras costumbres... ...pero los gallegos también, aunque... ...de momento les cuesta un poco abrirse... ...cuando se abren, se abren de verdad... ...y entonces allí tengo amigos que... ...ya han pasado... ...ocho años y medio, nueve... ...y que seguimos siendo comunicándonos, amigos... ...y con mucha relación... ...Cantabria, pues... ...se nota menos porque... ...todos sabemos que Santander formó parte de Castilla la Vieja... ...en su tiempo y entonces... ...pues eso sin querer se nota... ...pero... ...desde luego las adaptaciones a... ...las diversas mentalidades y... ...pues es relativamente fácil. ¿Y cómo está viviendo esta... ...una nueva etapa? ¿Nota mucho cambio? Pues... ...sobre todo es un... ...cambio de poder vivir con más tranquilidad... ...pues poder hacer oración con... ...sin prisas... ...poder leer, poder estudiar, escribir... ...y luego poder ayudar al arzobispo... ...en las cosas que me pide... ...él es muy prudente... ...y sabe que yo no soy auxiliar... ...que soy emérito... ...y me pide poquitas cosas... ...y encima casi me las pide... ...pidiendo un favor que... ...yo muy a gusto lo hago... ...ayudarle en las confirmaciones... ...o en alguna misa que él no ha podido presidir... ...y... ...y luego también pues hay tareas... ...que fuera de la dióceris... ...que me invitan otros obispos amigos... ...pues a... ...a dar ejercicios a los sacerdotes... ...o a las... ...religiosas... ...a las de vida activa... ...de vida contemplativa... ...y charlas... ...conferencias... ...pues todo eso... ...pero... ...está muy distribuido... ...a lo largo del tiempo... ...y por eso... ...lo puede hacer uno con tranquilidad. Pero con la elección de don Luis... ...como presidente de la conferencia episcopal... ...que ahora también pues... ...le roba un poquito más de tiempo... ...no sé si ha visto... ...esa tarea... ...esa ayuda que usted... ...nos brinda aquí en la diócesis... ...aumentada. Yo cuando salió elegido... ...ya le dije que... ...aunque era emérito... ...hasta cierto punto... ...estaba dispuesto... ...hacer un poco de auxiliar... ...hasta que le llegue el auxiliar... ...que necesita. No sé si cuando le llegó el momento... ...de que el Papa aceptó su... ...su renuncia... ...pensó completamente en el descanso... ...o en su mente... ...siempre ha estado el... ...el pensamiento de... ...estar en activo... ...aunque sea... ...de una manera pues... ...más disminuida. Sí, siempre... ...pensé que no podía... ...quedarme arrinconado... ...y sin actividad... ...pastoral... ...y entonces... ...pues aquí le he encontrado... ...el camino abierto... ...porque... ...de alguna manera... ...han estado deseando... ...de que yo viniera... ...para poder... ...pedirme algunas pequeñas ayudas... ...y lo hago con mucho gusto... ...pero... ...nunca pensé... ...en una jubilación... ...de estar encerrado... ...en un sitio... ...y no hacer nada. ...no sé... ...decía al inicio... ...que usted ya tuvo oportunidad... ...en un momento de su vida... ...de vivir aquí en Valladolid... ...no sé... ...si ahora que... ...está aquí otra vez de nuevo... ...entre nosotros... ...pues le evoca... ...tiempos del pasado. Sí, lo que pasa es que... ...Valladolid ha crecido mucho... ...entonces... ...los barrios nuevos... ...para mí me son... ...completamente desconocidos... ...y aún la parte más antigua... ...de la ciudad... ...pues también ha cambiado su rostro... ...Valladolid es una ciudad... ...con mucha más población... ...mucha más vida... ...en todos los aspectos... ...civil... ...empresarial... ...hay una ciudad grande... ...con una movilidad... ...pues que entonces no había... ...porque no había tampoco... ...los medios de ahora. Otra de las circunstancias... ...que le une usted a Valladolid... ...es una figura muy importante... ...y relevante para la iglesia... ...en España... ...un sacerdote dios de sano... ...don Marcelo... ...nacido en Villanubla. Pues sí... ...he tenido el privilegio... ...y la suerte... ...de que... ...a don Marcelo... ...una vivienda... ...para él y para su hermana... ...en el último... ...la última etapa de su vida... ...en activo... ...y luego cuando se jubiló... ...pues eligieran... ...eh... ...mi pueblo natal... ...Fuentes de Nava... ...y entonces... ...pues en las vacaciones... ...hemos... ...convivido con él... ...y los sacerdotes... ...que estábamos en el pueblo... ...y él... ...el que llevaba a la parroquia... ...y luego en... ...en el tiempo ya de la jubilación... ...pues... ...él vivió mucho más... ...allí... ...y todos los días... ...había un poco la costumbre... ...de que... ...a las ocho y media de la tarde... ...cuando terminaba la misa... ...que había en el pueblo... ...pues nos reuníamos en su casa... ...en el jardín... ...y había unos coloquios... ...ya... ...has oído comentar seguramente... ...que don Marcelo podía estar hablando... ...dos o tres horas... ...y no te cansaba... ...y al final ya... ...cuando era mayor... ...y repetía cosas... ...que habíamos oído veces... ...pues nos gustaba también... ...oír como la repetía... ...era una personalidad... ...que estaba muy fuera de lo común... ...tratando... ...poquito que tratases con él... ...te dabas cuenta de que... ...estaba él a un nivel... ...muy distinto... ...tanto espiritual... ...como de preparación... ...y sobre todo... ...un gran corazón... ...únicamente había una cosa... ...que no la aguantaba... ...y era... ...el que alguien le mintiera... ...yendo con la verdad... ...don Marcelo aceptaba... ...todo... ...y te animaba... ...ahora si te cogías una mentira... ...ya... ...ya la habíamos fastidiado... ...y usted tuvo el privilegio... ...de compartir muchos momentos... ...con él y sobre todo amistad... ...sí, sí... ...pude... ...comprobarlo... ...con hechos muy... ...palpables... ...sobre todo desde... ...que empezó a celebrar el cumpleaños... ...estando ya en el pueblo... ...porque estaba jubilado... ...y me invitó a que... ...les acompañara... ...la familia y a los amigos... ...que habían venido de Barcelona... ...para celebrar con él... ...y... ...y me dijo yo... ...decía hombre... ...es que hay más sacerdotes del pueblo... ...yo estaba... ...entonces en la capital... ...de... ...rector del seminario... ...y... ...y me dijo... ...tú vienes... ...porque... ...tú eres como de la familia... ...entonces ya con ese argumento... ...don... ...Marcelo... ...los argumentos que utilizaba... ...eran tumbativos... ...no se podía ya responder... ...usted está a gusto... ...entre nosotros... ...nos lo ha dicho... ...y se le nota... ...pero... ...a pesar de que no esté... ...inactivo totalmente... ...porque sigue... ...eh... ...trabajando... ...eh... ...echa algo de menos... ...eh... ...de su momento como titular... ...bueno pues... ...en el último lugar en el que ha estado... ...de Santander... ...bueno lo que echas más de menos... ...es a la gente conocida... ...a los amigos... ...y luego pues... ...sí que es verdad que... ...la actividad es reducida... ...eh... ...ahora yo no me tengo que plantear... ...innovación ninguna... ...sino que... ...la dióceris tiene su marcha... ...y ha de tenerla... ...tal y como... ...el arzobispo y... ...y sus colaboradores inmediatos... ...lo vayan viendo... ...y yo lo que hago es sumarme... ...a lo que ellos me piden... ...pero es otra tarea... ...pues completamente distinta... ...los amigos... ...pues ocho años y medio conviviendo... ...no se olvidan... ...y nos podemos olvidar tan pronto... ...el cabildo de la catedral... ...y... ...y la dióceris... ...me han preparado allí un pequeño piso... ...y entonces... ...pues... ...cada mes suelo ir... ...tres... ...ocho días... ...depende de las circunstancias... ...pero... ...me gusta dar una vuelta por allí... ...establece ese contacto... ...y cómo se ve... ...e interpreta... ...la misión pastoral... ...desde la tranquilidad de la... ...de la jubilación... ...y sobre todo... ...desde la experiencia que uno tiene... ...con su dilatada trayectoria... ...pues... ...primero como te he dicho... ...lo que tengo muy claro... ...es que yo he venido para ayudar... ...y... ...y sobre todo lo primero que es no estorbar... ...y ayudar pues en lo que me piden... ...y... ...lo hago pues con... ...con mucho gusto... ...y como no me piden cosas que exijan... ...no mucho esfuerzo o creatividad... ...sino que es... ...acciones normales de la pastoral de un obispo... ...pues... ...encantado. ¿Y qué consejo daría a los fieles... ...vallisoletanos? Bueno pues yo he visto que... ...hay una piedad popular muy fuerte... ...aquí hay muchas procesiones... ...y muy populares... ...la vida de las cofradías también es muy intensa... ...pues yo... ...veo que eso es una... ...fuente y un motor... ...dentro de la diócesis... ...pero hay que cuidar mucho dos aspectos... ...que me parecen importantes... ...primero la espiritualidad... ...no confundir las cofradías... ...con una asociación sin más... ...son... ...uniones de... ...de bautizados... ...de cristianos... ...que quieren vivir su fe... ...y que la quieren vivir en común... ...pues fomentando la devoción... ...a una imagen de la Virgen o de Cristo... ...y eso es muy importante... ...y por otra parte la formación... ...todos necesitamos formación... ...porque la formación ha de ser continuada... ...y también en las cofradías... ...habría que organizarlo... ...de tal manera que se responda... ...a la diversa condición... ...de los miembros de los cofrades... ...hay algunos pues que... ...ya están muy viciados en la oración... ...en la vida de piedad... ...hay otros que están dando los primeros pasos... ...pues hay que... ...ayudar a unos y a otros... ...y en esta última etapa... ...de la vida, de su ministerio... ...¿qué es lo que espera... ...don Manuel Sánchez Monge? Pues que mientras tenga salud... ...poder seguir ayudando y disfrutando... ...del descanso... ...que es una cosa muy buena... ...igual que se disfruta del trabajo... ...también se disfruta del descanso. Nosotros también queremos seguir disfrutando de usted... ...de su compañía... ...le damos las gracias por su labor... ...por su amabilidad... ...y también al Centro de Espiritualidad... ...que nos ha acogido... ...y nos ha abierto las puertas de su casa... ...muchas gracias don Manuel. A vosotros y... ...encantado de poder atenderos... ...siempre que lo pidáis.